Elías, pues la participación de las niñas en esta liga de hombres, ¿algún motivo en especial? Por supuesto es preparación para la Olimpíada Estatal, ahora en diciembre, tenemos tres meses para trabajar en lo que es fundamentos y todas técnicas Y algo que nos ha funcionado desde el año pasado es meter a las niñas a un mejor nivel No existe una liga como tal femenina aquí en Anosillo, así que optamos por buscar una liga de hombres donde podemos participar Esta es la liga de menos nivel de hombres de la liga LRS, pues nos permite que las niñas se fogeen en un ambiente de más fuerza No es la primera vez el año pasado que estuviste en una liga relax, ahora lo metes con un poquito más de fuerza La intención de esto es mantenerlas La niña se tuvo un buen desempeño en la liga de discusión y viendo ese resultado y con la estrategia que nos ayuda a los mismos padres de familia Decidimos meter la obra a esta liga un poquito más fuerte Estamos esperando que las niñas vengan de menos a más, pero todo es falta de confianza y que ellas crean en su mismo talento Esto nos va a servir de enormidades, creo que la estrategia para poder que las niñas sean mejores jugadoras Esta vez va a ser acondicionamiento físico y jugar en el nivel de hombres ¿Cuántos partidos son de este rol? Son 14 partidos, ya llevamos el segundo juego apenas y ya es un buen desempeño Vamos a esperar qué pasa con el desarrollo de los pichos, pero por lo pronto muy bien Gracias Nosotros nos sentimos muy diferentes a como jugamos contra mujeres porque los batazos salen muy diferentes El picheo pues es diferente, aunque sea no tan rápido, la pelota del hombre es como que más pesada Corriendo las bases, no nos podemos confiar tanto porque su brazo es muy diferente Puede que no puedan correr tanto, pero su brazo es muy fuerte y hay que cuidarnos mucho en las bases No podemos descuidarnos también Como vuelvo a repetir, la bola del hombre es más pesada, entonces hay que pegarle con más fuerza, más al centro de la bola Porque si le pegas mal también le llegan a todo y el cuadro te mueve y se tira por todo Pero yo digo que vamos a seguir jugando con los hombres y vamos a mejorar ya hasta ganarle un equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!